¡Aplausos! 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 Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca me acuerdo de olvidarte Salto del tren, caigo en tu red y vuelvo a pisar la piedra que pisé y mi corazón se vuelve a caer por el piesized y el que no viene belleza es attractive casi convencida que esto es inutil Y digo yo ayuno porque yo con la mía y a nom nomás a todos todo. Oh-oh-oh-oh-oh deberé olvidarte Oh, 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 oh Nunca vi cómo dejarte ir Y me imagino así, al caberón de ti Solo me acuerdo de una pade Oh, 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 oh Nunca me acuerdo de olvidarte Podría sentir, callar o morir O incluso algo mucho peor Intentara el destino, perder el camino Con tal de no perder tu amor I can't always start gonna touch you with me I'll pretend that you open the scroll And in no way to action, they talk to you better Bueno, metí cosas en inglés, pero bueno La gente que entiende inglés seguro que se dará cuenta Pero bueno, son los nervios del directo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Noけて olvidarte